En el marco de los 100 años del club, se empezaron a hacer muchas actividades en forma conjunta, torneos de fútbol, ayúdame a recordar, la charla de Maravilla Martínez, estos 50 mil pesos vienen a colaborar un poco con los festejos también, y bueno, en un año muy especial para el club, unos 100 años y 75 años, yo siempre lo remarco, de los Reyes Magos, que es una de las actividades que me parece más lindas que tiene el club y la ciudad, y también celebrando un poco que uno de los dolores de cabeza más grandes que tiene el club, que son las inundaciones periódicas, este año se pudo ya llamar a licitación la defensa de la inundación, que va a tener un alto impacto en la zona del club Niun Solboi, así que bueno, me parece que la suma de todo esto es gratificante para la comisión directiva, que hoy renueva, que hoy tiene asamblea, así que no sé si va a poder adelantar algo de la asamblea, de lo que puede llegar a pasar, si hay renovación, hay recambio o no, renovación va a haber seguro, así que bueno, esto viene a colaborar para la topadora, los amigos del club que estamos siempre presentes, así que agradecerles la posibilidad de poder participar y compartir los festejos con ellos. Ya vamos a hablar de la renovación, pero antes de decir, esto imaginamos, a lo mejor ya está gastado. Esto ya está gastado, sí, 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 ya estaba comprometido. Este y lo que viene. Este y algo de lo que venga también ya se gastó. No, no, sí. Bueno, ya ellos no habían dado la palabra, o sea que ya contábamos con eso y sí, ya pagamos unas cuantas cosas ya con plata nuestra, contando con este cheque que seguramente venía. Así que bueno, les quiero agradecer enormemente por la ayuda que les dan al club. Y bueno, también como dijo Mati, con el tema de la represa, para ver si de una vez por todas nos dejamos de llenar de agua, que siempre hacemos la nota y cosas. Bueno, esperemos que se cumpla, que se haga y que no pase más nada. Si viene una zona baja, hay forma también de cuidarnos un poco. Bueno, afortunadamente es una obra que ustedes pidieron y esperaron por mucho tiempo. Si bien después, bueno, hay todos unos trámites, paso hasta que después esté la obra. Va a pasar un tiempo, pero por todo lo que esperaron, quizás ese tiempo se haga corto. Sí, sí, es una obra que desde que estamos ahí la queríamos, esto acá, porque siempre fue una zona inundable esa, lo sabemos, o sea, no es de ahora esto acá. Ahora últimamente se inunda más fácil, con menos milímetros llovido, no llenábamos de agua. Pero bueno, esperemos que se pueda. Por eso, muy contento, muy contento de que se abrieron los sobres, de que estamos esperando que se arranque. Bueno, dentro de un ratito, la asamblea, decían. Sí, hoy a las 20 horas está la asamblea para la renovación de la comisión directiva. Bueno, que va a tener a DREUS como presidente. Sí, 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 vamos, sí, dos años más. Y si no queda inconcluso, porque arrancó con el centenario y no lo iba a terminar, ¿verdad? El centenario iba a tener dos presidentes. Claro, bueno, ojo, puede ser también, pero... Bueno, entonces va a seguir Ariel DREUS y parte de la comisión sigue, ¿se renueva algo? La mayoría de los chicos que estamos nos propusimos a seguir, sí, hay algunos nombres que se renuevan, por viaje, porque fueron a vivir de otro lado, por falta de tiempo, por cada uno, ¿viste? Le dedica el tiempo que puede y por ahí en esta época el trabajo no te lo permite. Pero bueno, nosotros consideramos que todavía hay muchas cosas para hacer y todavía le estamos viviendo muchas cosas al club.